Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora el episodio final, el episodio más esperado el episodio 6 de esta serie de la Copa América con Uruguay y bueno, continuamos donde lo habíamos dejado y recordar que bueno, le ganamos a nuestro clásico, le ganamos a Brasil a las 5 veces campeona del mundo y bueno, ahora vamos a jugar contra Argentina luego de haber ganado aquel partido 2 a 1 ante Brasil, bueno, clasificamos a la final y ahora sí se enfrentan los Reyes de América cada uno con 15 copas y bueno, vamos a ver quién se quedará como único rey, como único líder con esa corona así que bueno, lindo partidito se nos viene, interesante, me gustan los desafíos, me gustan los retos y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, ok, así que bueno, vamos hasta allí muchachos estamos a un pasito de ser campeones de América y bueno, vamos a ver qué tal nos va vamos a ver ya el nivel de los jugadores argentinos, nosotros vamos a repetir el equipo equipo que gana no se toca, ok, así que bueno, así está, así está bien vamos a ver, ahí está, bueno, 4-4-2 88 Messi, bueno, Julián Álvarez con 84, no pusieron a Lautaro Martínez, bueno, bien ese 4-4-2 se va a cuidar a Argentina, pero también es muy ofensivo, muy fuerte, muy intenso cuando ataca, ¿no? bueno, vamos a poner a Pellistri en vez de Canovio y bueno, y creo que se enfrentan los dos mejores en este momento los dos mejores de América y bueno, miren, la flechita para arriba de todos bueno, todos no, en realidad la mayoría, bueno, está balanceado, está bien, ok creo que así vamos a jugar y bueno, vamos a ver qué tal, ahí está, bien, bien, ahí se ve la Copa América qué lindo, me gusta, me gusta bueno, parecida, parecida, ni tanto, ¿no? pero como que está sin pulir, no sé, parece como una piedra bueno, arrancamos la final muchachos, se mueve, se mueve, se juega, se juega y bueno, y vamos a ver qué pasa en el día de hoy todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta acá no fue un camino muy fácil bueno, hay que reconocer que tampoco fue el más complicado pero bueno, creo que ahora sí vamos a jugar contra el rival más difícil y bueno y no hemos empezado perdiendo todavía, eh no hemos empezado perdiendo, ojo que ya saben, yo en mi gran bocota se imaginan, pasa hoy, que no, esperemos que no, pero bueno, ahí está gol de Argentina gol de Argentina, muchachos, gol de Messi, gol de Lido, bueno, bueno arrancamos perdiendo entonces uy, 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 bueno, a concentrarse, a concentrarse, estamos mal, estamos mal y bueno, qué increíble, ¿no? arrancamos pésimo, la verdad pésimo, pero bueno, hay que tratar ya de salir a empatarlo cuanto antes mejor para ponernos en partido, ¿no? pero uy, uy, mirá esto, mirá esto, está salada Argentina, eh bueno, ya vemos que es un rival completamente distinto a a los rivales, bueno, anteriores que tuvimos porque ya salieron con todo a ganar y ellos están jugando al ataque, están muy intensos, vamos a decirle pero bueno, hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos que no van a ser muchas seguramente eso depende, pero bueno, mirá, mirá, mirá que solo que queda Julián ya, sáquensela, ya sáquensela ay, Dios mío, bien, 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 bien Valverde el pase para Pelistri nos llega, bueno, y el partido va a ser así, eh vamos a jugar defensivo porque va a ser todo el partido así les digo que va a estar muy difícil pero no imposible, porque por algo nosotros también estamos aquí en la final, eh bueno, 20 minutos de juego 1 a 0 Argentina y bueno, y hasta ahora han sido los más peligrosos los que mejor han llegado pero bueno, confío en que ya vamos a tener nuestro juego miren esto, se viene nuestro contraataque, eh se viene nuestro contraataque atención acá, el pase de Lucho para el Nico de la Cruz que queda solo, sí, dale, 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 dale ¡GOL! ¡GOL! ¡VAMOS! gol de Uruguay, muchachos gol del Nico de la Cruz y ahí está nunca den por muerto Uruguay 24 minutos y Uruguay 1 Argentina 1 y quedó solo el Nico ahí qué pase de Suárez parecía que no llegaba y se le alcanzó ahí y bueno, y esto queda 1 a 1, muchachos atención acá que queda solo Acuña, eh a ver, si puede dar el pase se convierte en un peligro ¡Muy bien, Olivera! ¡Muy bien, Olivera, eh! bueno, se viene nuestro contraataque con Darwin el pase para Suárez se la damos a Pelistri ¡Ay, no tenemos a nadie! sí, tenemos, sí jugamos para atrás ahí está se la damos a Lucho a ver si llega ¡Ay, no llegó! pero bueno, no pasa nada no pasa nada estamos jugando estamos bien, estamos bien creo que mejoramos con respecto al principio, eh ahora siento que está siendo un poco más Argentina al menos en lo ofensivo, ¿no? pero bueno, vamos bien se la damos allá miren que eso es lo que quedó Pelistri no llegamos no llegamos y se pueden venir cambios en el segundo tiempo, eh mirá lo que juega nada que ver Argentina a los otros rivales, ¿no? totalmente es muy superior a los otros equipos contra los que hemos jugado miren acá ¡Ay! menos mal que no llegó, eh menos mal porque iba a patear de primera dale, Nico dale, así te la doy ¡Ay! pensé que se iba para adelante bueno, a ver si se la vamos a Darwin no, vamos a jugar para atrás tranquilo ahí está a ver si encontramos el hueco no hay que jugar tranquilo no quiero despreciar la pelota encima bueno, los nervios a veces te juegan muy en contra ¿qué quieren que les diga? miren ahí desaprovechamos se va a terminar el primer tiempo un minuto solo ¡Ay! nos puede quedar la última nos puede quedar la última, eh a ver qué hacemos a ver el pase está, pateamos, pateamos ¡Ay! rebotó rebotó y se terminó el primer tiempo muchachos ¡Bueno! muy parejo da la sensación de que por ahí genera más peligro Argentina cuando llega la realidad es que nosotros llegamos bueno, la realidad es que los dos llegamos una vez cada uno pero bueno estamos bien parejo, parejito nada, a seguir así que ya se nos va a dar ya lo vamos a dar vuelta no sé si hacer cambios creo que por ahora no si bien Suárez está muerto creo que hay que aguantarlo un ratito más y ahora sí comienza lo que podría ser la última mitad de partido de juego de toda la Copa América los últimos 45 minutos así que bueno hay que jugar tranquilos ahí está con los pases tratar de encontrar el hueco no desesperarse ya sabemos que ellos en cuanto a contraataque y a nivel ofensivo están muy bien a ver acá podemos intentar algo ahí está el lucho ¡Ay! no, no llegamos pero bueno bien por lo menos mejoramos la imagen ¿no? y la realidad es que está siendo muy parejo y puede ganar cualquiera esto es lo que pasa miren llegan muy bien ellos da la sensación de que siempre llegan un poquito mejor pero bueno este es un problema que tuvimos en toda la Copa me parece que siempre da la sensación de que si bien defendíamos bien llegábamos mal parados muchas veces ¿no? y bueno y parece que en este partido se nos está complicando más nos está pasando más factura pero bueno creo que que podemos ganarlo a ver hay que presionar ojo acá ojo acá muy bien muy bien llegamos bien con Olivera bien a ver dale dar un corrente que te hago el pase ahí está mirá que pase mirá que pase mirá que pase y se puede venir el segundo se puede venir nuestra remontada bien llegó muy bien Molina bien ojo acá a ver tiro potente tiro potente ¡ah! entonces está a ver Cáceres ay la perdemos se viene el contraataque ojo acá con Lío ojo mirá la jugada que se manda Messi uy mirá queda solo queda solo ay menos mal que estaba no menos mal que estaba adelantado porque bueno igual el chino no la atajó ahí porque justamente estaba adelantado si no seguro llegaba bueno la situación amerita que hagamos cambios señores todos muertos así que bueno creo que es momento de sacar a Suárez alguno me va a matar pero creo que es momento de sacarlo Pelit Pelitre está muerto pero no sé si poner a Ocampo Canovio como que no me genera mucha confianza Valverde quizá pero prefiero dejarlo ahí en el medio entonces no sé Ocampo si juega a ver acá a ver acá el Nico que está se está mandando un partidazo 94 84 93 no 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 ahí está me parece que así estamos bien me parece que así estamos bien bueno vamos a ver capitán a Josema que es el que queda ahí y bueno muchachos ahora sí a ir por la victoria y a darlo todo como hicimos en todos los encuentros vamos que esto es Uruguay vamos carajo bueno 77 minutos de juego y miren miren Argentina ya va con todo quiere ir a buscar la victoria en lo último y bueno y si no creo que hay prórroga así que vamos a ver qué puede pasar ahí mirá de rascaeta que es lo que está y si se da acá y si se da puede ser puede ser puede ser a ver a ver ay no 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 era buena era buena pero bueno una jugada desperdiciada por nosotros y sabemos que eso no se puede hacer a cuidarse que esta puede ser la última ay mirá que es lo que queda McAllister ay mirá mirá muy bien la defensa así me gusta así me gusta carajo bien bien con todo con todo y se viene nuestro contraataque y puede ser la última y se imaginan que está gol y se imaginan que está gol dale Darwin quedate solo que te hago el pase dale por favor ahí está ahí está puede ser puede ser ay qué mal que queda mirá defendieron con todo ellos también están dándolo todo qué lindo partido que se está dando y bueno señoras y señores nos vamos a la prórroga ay chicos qué partido no saben lo tenso que estoy esto es es una final que no puedo perder no sé no podría todo lo trabajado todo lo que dimos para llegar hasta acá y perder no puede pasar tenemos que entregar el máximo y bueno y tratar de salir campeones y si no bueno si no lo logramos por lo menos habernos quedado con el intento de que lo dimos todo porque hay que reconocer que bueno no soy un crack jugando y bueno y al menos llega la final pero esto aún no termina y hay que darlo todo como ya dije bueno a ver ojo acá Lautaro bien sacamos bien sacamos le queda solo gol gol de Lautaro estaba en offside menos mal la concha de la madre menos mal miren lo que faltó por la mínima no 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 estamos muy mal atrás estamos muy mal vamos a jugar ultra defensivo muchachos hay que cuidarse en estos últimos minutos y bueno yo te compro los penales yo sé que Argentina o sea son los mejores en los penales lo han demostrado en los últimos tiempos pero pero creo que se nos puede dar ahí igual ojo no vamos a hacer tiempo si nos queda vamos a tratar de clavarlo y ganarlo mejor antes pero bueno como digo a no regalarse a no regalarse miren acá que solo que quedamos ah estaba en offside estaba en offside también ahí por la mínima bueno no pasa nada no pasa nada sigue todo igual el encuentro fue de más a menos al menos hablando por Uruguay porque empezamos muy mal ellos empezaron con un nivel muy intenso y después nos supimos adaptar y hasta ahora es muy parejo miren acá que mal que quedaron miren acá que mal que quedaron ay no nos dejó dar el pase mira si le damos el pase a Brian y ojo acá ojo acá ojo acá que se nos puede dar le damos el pase a Darwin que no llega bueno nos queda rebote de rascaeta rebota bueno se va a terminar el primer tiempo quedan 15 minutos y si no nos vamos a los penales ay los penales con Argentina boludo podríamos hacer otro cambio ya pensando en los penales si es que llegamos claro está pero es que no sé a quién sacar porque la defensa está jugando bien si bien están muertos creo que están jugando bien a ver podríamos meter a Viño podríamos hacer esto no sé cuántos cambios me quedan yo estoy haciendo cambios y no sé ni cuántos me quedan bueno me gusta me gusta vamos así entonces como ligamos porque quizá en otra instancia eso hubiera terminado un gol y bueno y Lautaro hubiese puesto a Argentina 2 a 1 en el marcador y quieras o no te cambia toda la idea de juego toda la estrategia todo el plan todo pero bueno seguimos 1 a 1 que es lo importante y está siendo muy parejo como digo bueno a ver tiene Montiel ojo acá con el contraataque hay que cuidarnos muy bien en estas últimas jugadas bueno el pase para Brian Rodríguez ahí está de Arrascaeta bueno hacemos el tiro potente ahí está ay la atajó era buena era buena había que intentarlo había que intentarlo si nos había salido antes ¿por qué no ahora? ¿por qué no ahora? bueno ahí está ojo con González algún contraataque nos va a quedar yo tengo fe mano bueno ojo con el Nicotagliafico mirá estamos quedando mal parados estamos quedando mal parados estamos quedando mal bien Darwin bajando a defender a Locabani bajando a defender y bueno y ahora sí parece que se nos viene la última bueno penales boludos penales la final penales 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 3 disparos al arco cada uno hicimos 2 disparos más que no los contó como el arco pero me parece que no sé si uno de ellos no sé pero bueno el nivel de tensión que hay y arranca pateando Argentina arranca pateando Leo Messi y ustedes saben que estadísticamente hablando normalmente sale ganando en penales tiene un mínimo de ventaja el que patea primero normalmente gana así que bueno vamos a ver hay que atajarlo hay que atajarlo a ver Messi a ver Messi gol de Messi bueno y lo grita lo grita desesperado porque sabe que puede ser su última copa américa y se quiere despedir a lo grande y se prepara Darwin y el Dibu bueno ya se patear a ver Darwin a ver Darwin dale Darwin que lento que está Darwin gol de Darwin menos mal boludo se quedó en el medio el Dibu me leyó la mente yo lo iba a patear al medio al principio lo iba a patear al medio bueno no puede elegir los pateadores creo esta vez me tiro para el mismo lado del que pateó Messi hoy a ver Enzo Fernández uy al otro lado bueno por ahora erramos las dos veces esta vez de rascaeta así fuerte al medio a ver a ver a ver a ver gol gol bien 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 bueno tenemos que atajar boludo dale vamos arriba ah para donde patea este puto Lautaro dale una vez tiene que patear a la derecha una vez tiene que patear a la derecha atajorro che vamos carajo bueno bueno y si lo metemos nos quedamos en ventaja y si lo metemos nos quedamos en ventaja a ver fuerte y al ángulo Nico ahí está de la Croft de la Cruyff de la Cruz ahí está gol y si lo atajamos somos campeones de América si lo atajamos somos campeones muchachos vamos arriba dar like suscribirse compartir y va a patear de Paul y va a patear de Paul y de Paul la cruza de Paul la cruza como que me llamo Matias que de Paul la cruza y San Rochelle lo va a atajar y San Rochelle lo va a atajar y la cruza y atajó atajó y somos campeones somos campeones de América ganamos chicos ganamos la copa dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón y ganamos la copa por penales contra Argentina que está en nivel heavy en penales y que sinceramente a mí me da la sensación de que jugaron mejor la final pero bueno somos campeones ahí está de la mano de Lucho Suárez de Jiménez de todos de todos los cracks de Nández de Núñez de todos los jóvenes que se han sumado de las futuras estrellas y de las estrellas que tenemos ahora y bueno y somos los reyes de América Uruguay consigue la copa número 16 muchachos que tuvimos partidos vamos a ser sinceros bastante fáciles otros estuvieron ahí un poco más complicados bueno le ganamos por la mínima Brasil Argentina jugando me parece a mí un poco peor ganamos por penales sufrido fue el más sufrido fue el más difícil y bueno y se nota que en cuanto a nivel acá al menos en el fútbol el más complicado es Argentina y bueno y usamos a como digo las dos mejores elecciones llegaron a la final y bueno nos tocó también el camino más complicado más allá de que arrasamos a Colombia nos costó un poquito más por ahí Bolivia y y Panamá que Colombia creo que Panamá un poco más pero bueno somos campeones y bueno muchachos vamos a ver qué nos dan bueno bien por lo menos hay cinemática y todo muy lindo ahí está linda la copa me gusta ahí está Knockout Stage campeones no olvides reclamar tus recompensas en la bandeja de entrada y bueno muy bien ahí está completamos los dos desafíos y miren en 26 minutos termina termina el evento o sea lo estoy haciendo justito porque como saben me atrasé por tiempos básicamente y bueno muchachos voy a agarrar todas las recompensas que tengo para agarrar aquí qué lindo qué lindo la verdad estoy muy contento y bueno y por fin gano una copa que me estuvo costando un huevo saben que soy una chota jugando pero bueno y este partido casi lo pierdo en mi opinión era gol de Lautaro sinceramente pero bueno por la mínima fue así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado ya sabés que si te gustó puedes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito también compartir el video y la serie con tu madre padre abuelita con cualquiera chicos así que bueno no olviden de compartir como ya dije dar like de apoyar para que cada vez traiga más series de este estilo y bueno y sin nada más que decir adiós